¿Recordás muchas reuniones? Las 19 horas, llamada casi de urgencia en Casa de Gobierno. Sí, hubo. De hecho hubo alguna este año, siempre en el marco de la pandemia, lógicamente. No siempre en situación de emergencia. Me parece que viene por ahí lo que está pasando ahora en Casa de Gobierno. ¿Está relacionado a los 27.000 casos? Yo creo que está relacionado a una tendencia más que el número del día. Si no eran 27, eran 24, eran 25. E igual la preocupación estaba. Exacto. Me parece que lo que está pasando es que se están evaluando nuevas medidas, atendiendo que la curva no está bajando. La verdad también es que ninguna de las medidas que se tomó se esperaba un resultado esta misma semana. Pero me parece que está entrando en emergencia. El número que preocupa muchísimo, Ari, es el de la situación de las camas de terapia intensiva. Hoy vamos a hablar con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Durante todo 2020, los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires fueron los más categóricos, los más abundaces, si quiere, los menos cautos. También quizás los más realistas, por momentos, hasta incluso llevando al riesgo de ser considerados tremendistas, ¿no? O hasta exagerados en algún momento. El propio Kreplak, más que ningún otro. Así que en minutos nada más, uno de los funcionarios más importantes, uno de los dos funcionarios más importantes de la cartera de salud de la Provincia de Buenos Aires estará hablando con nosotros. Las camas de terapia intensiva preocupan, decía. Sí, y bueno, recién nombrabas a Nicolás Kreplak, fue uno de los que en el día de ayer puso la alerta con respecto a la presencialidad escolar. Hoy, hace un ratito, a la tarde, estuvieron reunidos la ministra Carla Bisotti y el ministro de Educación, Nicolás Trota, con especialistas. Ahora, ¿qué especialistas? Epidemiólogos, pero también muchos vinculados a sectores pediátricos. ¿Salud mental? No, eso fue ayer. Ayer. Eso fue ayer con el Consejo de Expertos ampliado a salud, a otros segmentos como salud mental. Pero, ¿está en seria evaluación la situación de la presencialidad en las escuelas? ¿Hay algo que pasa? Para mañana está convocado un paro por Ademis, que es un gremio minoritario, podemos decir, en la Ciudad de Buenos Aires, un gremio más combativo. Pero, por ejemplo, dos gremios que están identificados políticamente con el oficialismo, como Zuteba en la provincia de Buenos Aires y UTE en la Ciudad de Buenos Aires, están pidiendo también restringir la presencialidad. No es lo que quiere el Ministerio de Educación de la Nación, por eso están manteniendo reuniones. Pero, ¿te parece que si querés escuchemos al ministro Nicolás Trota y seguimos desde ahí? Ministro, Nicolás Trota, el tema son las clases y las clases presenciales que, por lo menos la idea del gobierno y de los gobiernos provinciales, es mantenerlas. Sí, es sostener una presencialidad cuidada, restringida, que es la presencialidad que implicó el inicio del ciclo electivo en todo el país. Para nosotros ahí es fundamental poner en claro lo que son los espacios de bajo riesgo, como es la escuela. Una escuela con distanciamiento, una escuela con ventilación cruzada, ingreso escalonado y una escuela que implica alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad. Es una escuela de bajo riesgo, que son los lugares que tenemos que priorizar. Por supuesto, en la región metropolitana de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, estamos en un momento de enorme complejidad. Y lo que hemos conversado, a partir de lo que es la recomendación de las referencias epidemiológicas y sanitarias, que de ser necesario disminuir la circulación, como se está planteando, de personas para poder enfrentar la situación de aumento de niveles de contagio, no se comience por una restricción en la escuela, sino se comience por aquellas actividades donde se están produciendo los fuertes niveles de contagio y priorizar aquellos espacios cuidados como la escuela. Ahora, si en esa línea eso implica en alguna instancia también restringir la presencialidad, como una administración armónica de lo que son las restricciones para disminuir la circulación, eso puede llegar, en esa unidad geográfica, a afectar la presencialidad. Pero no es cerrar las escuelas, sino es disminuir la presencialidad un poco más, para aportar desde la escuela al componente de disminución de la circulación. Si se disminuye la circulación, las clases de manera virtual van a continuar. Por supuesto, como fue durante el 2020 cuando no tuvimos presencialidad, pero para nosotros es importante los consensos construidos, los aprendizajes que hemos transitado, la conciencia social del cuidado que tenemos que fortalecer. Hoy también, Ariel, el ministro Nicolás Trote hizo otro planteo, que es, ¿cuál es la posición? Antes de las escuelas avancemos con bares, shopping, los lugares donde hay más circulación del virus. Hay un dato que maneja el Ministerio de Salud de la Nación, que es, la comunidad educativa, es decir, la maquinaria que se pone en marcha cada vez que las escuelas están funcionando, equivale al 25-30% de la sociedad, más o menos. ¿Qué es lo que piensan? Digo, si vos retrigís eso, hay un 25-30% de la sociedad que se queda en su casa. ¿Se queda en su casa? Se queda en su casa. Se supone que se queda. Se supone que, por lo menos, por lo pronto no tiene la obligación de salir. En el barrio escolar se queda. Exactamente. Pero a la vez, ¿qué pasa con eso también? Es un 25-30% de la sociedad a la que vos condicionás en su trabajo. Por lo cual, ahí donde aparecen los tironeos. Por un lado tenés el Ministerio de Educación que dicen, cierren otras cosas antes que esto, y vos tenés otros ministerios que dicen, no, pará, si cerrás esto se me complica la actividad. Bueno, ese tiraje es flojo. A ver, creo que una de las pocas cosas que aprendimos es que ninguna verdad se puede extender en el tiempo y hasta ninguna promesa se puede extender en el tiempo. Por eso, ayer mismo, ayer cerramos Televisión Pública de Noticias y con Felicitas decíamos, lo conveniente sería no asegurar nada de aquí a una semana. ¿Quién lo puede asegurar? Está clarísimo que ahora el gobierno, ya sea por la noción clarísima de que a una buena parte de la sociedad las clases virtuales no le llegan, o bien, también, ¿por qué no?, por una lucha política, la oposición ha hecho una bandera de eso, quiere extender la presencialidad. Eso me quedo con lo que teníamos de Zócalo. Apuesta a la presencialidad. Eso no quiere decir que lo pueda extender en el tiempo. Ojalá, asterisco también, todo aquello que tenemos hijos en edad escolar sabemos que la presencialidad igual está reducida muchas veces porque las famosas burbujas se van aislando permanentemente en cada escuela. De hecho, esa es una de las herramientas que tienen, que es una reducción gradual. No necesariamente hay que pasar de la presencialidad total, que no existe en ningún distrito, hoy tenés más o menos partido, pasear de la presencialidad que tenés hoy a un escenario de virtualidad absoluta. Lo podés ir pasando, podés ir pasando de, en lugar de cinco días presenciales, tres y ir cambiando de alguna manera. Habló también el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que es donde más tienen puesto el ojo en el tema de las clases. Una reunión ayer con los sindicatos docentes de la Provincia de Buenos Aires. Esto decía el Ministro Goyán después de esa reunión. La cantidad de casos que se vienen registrando viene en un ritmo de crecimiento muy fuerte, como es de público conocimiento. Parece que a veces hablar con las cifras reales se toma como que es meterle miedo a la gente. Uno puede edulcorar el discurso, decir, no, no pasa nada, tenemos un montón de camas disponibles, quédense tranquilos porque miren que tenemos resto. Y estoy mintiendo. Se emitió un comunicado donde se decía la realidad. No es que hay un montón de camas disponibles en ninguna jurisdicción de la AMBA, al contrario. El sistema privado, y sobre todo el sistema privado vinculado a las grandes empresas de medicina prepaga, y lo están diciendo todos los días por todos los canales, sus principales referentes, estaban prácticamente ya al nivel de colapso, como lo veníamos diciendo. Y este es un dato también para analizar. Fíjense cuáles son los grupos etarios que se internan. Y los grupos etarios que se internan son las personas más jóvenes. Estamos haciendo un llamado de nuevo enorme a la solidaridad para que aquellos que tuvieron la enfermedad donan nuevamente porque fíjense, tenemos en estos momentos una demanda creciente de plasma y sin embargo todavía tenemos pocos donantes si los comparamos con los que llegamos a tener. Y en la relajación seguramente también se pueda entender que hoy hay menos plasma para donar. Justo cuando hablábamos de que durante el 2020 Daniel Goyán, Nicolás Kreplak, habían sido los más categóricos, los más claros a la hora de hablar, aún siendo acusados de tremendistas. Esto es lo que decía Daniel Goyán, palabra más, palabra menos. Atentos con lo que dejó dicho recién el Ministro de Salud. Lo vamos a hablar luego con Kreplak. Los jóvenes hoy están requiriendo más internación que el año pasado. ¿Por qué? Bueno, lo hablaremos. Los jóvenes están requiriendo... Ya no es una enfermedad que los jóvenes contagiaron a los adultos mayores y los adultos mayores la padecían gravemente. Hoy el padecimiento es para distintas franjas etarias. Sí, menores de 60 años son los que están ocupando mucho entre 40 y 50. Para cerrar, Ari, te digo, esta es situación. Los sindicatos docentes tienen... Estos números los preocupan, entran en ese rango contrario la mayoría. Les preocupa lo del transporte que veíamos recién también. Veremos si se avanza en alguna negociación. La diferencia que vos tenés sustancial, y con esto cerramos, es la provincia de Buenos Aires vos podés hacer todas las medidas distritales. En la ciudad de Buenos Aires no. Y hay mucha bronca en los sindicatos docentes de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, ¿por qué? Por el destino que se le dieron a las vacunas que ellos creen deberían haber caído en los docentes y las docentes de la capital. Y como todavía restaba personal de la salud, fueron a parar ahí. Muy difícil entrar en esa prioridad. Cuando la urgencia es urgencia, ¿cómo determinás que es prioritario? Ahí es muy finito. Totalmente. Felicitas, por favor. Gracias. Y la ministra de Salud de la Nación fue en la misma línea, podríamos decir, que Goyán cuando evaluó la situación. Dijo, el sistema de salud no colapsó, pero sí hay un aumento acelerado de los casos de coronavirus. Bisotti destacó que la ocupación de camas en este momento no obedece solamente a casos de coronavirus, sino que se están atendiendo otras afecciones y cirugías programadas. Compartimos parte de sus declaraciones. No colapsó el sistema de salud. Lo que estamos viendo es un aumento acelerado de casos que impacta en el aumento de la demanda espontánea, tanto para consultas como para atención. Y está aumentando también en la internación en clínica y en terapia intensiva. Lo que sucede es que le encuentra al sistema de salud dando respuesta a patologías no COVID, a patología programada que se había retrasado su atención en la pandemia, digamos, el año pasado. Y es por eso que un porcentaje elevado de las terapias intensivas no son COVID. ¡Sí! ¡Fantamos! Yo creo que